Hoy os presentamos el Lillatac, un señuelo patentado por Tubertini que imita perfectamente un lanzón alimentándose. El lanzón es una anguila de arena muy apreciada por la mayoría de los depredadores. Este señuelo tiene el 80% del peso en su cabeza, lo que nos permitirá unos lances muy largos, incluso con el talla S, de tan solo 8,5 gramos. Además la cola está construida en dos densidades, esto y el hecho de que el Lillatac lleva la boca abierta y por tanto tiene un mayor agarre, le confiere un movimiento de natación totalmente natural. Lo tenemos en tres tamaños, 75, 125 y 150 milímetros, con 8,5, 18 y 31 gramos respectivamente. En este review te vamos a mostrar los movimientos principales de este novedoso señuelo. Debes saber que el Lillatac es un señuelo que por su distribución de pesos y la composición de su cola, se va a aguantar en aguas bravas sin problema. Está pensado para buscar las lubinas en estas condiciones. Hoy te mostramos los tres movimientos principales que le puedes dar y además lo hacemos con el talla S, 75 milímetros de señuelo que no deja escapar ninguna especie. El primero de ellos será un movimiento a ras de suelo en diente de sierra que deberás realizarlo con una recogida lineal y pequeños toques verticales de puntera. A esto debes añadir pequeñas paradas y estar muy atento a los ataques. La segunda de las opciones del Lillatac es realizar también un movimiento en diente de sierra pero con una amplitud y longitud mucho más alta y con paradas más largas. Es en este movimiento donde vas a tener que estar atento a la picada durante la caída del Lillatac. Es aquí donde se suelen producir. La tercera de las opciones es el famoso Darting, movimiento que nuestro señuelo ejecuta a la perfección. Una recogida rápida con pequeños toques de puntera para mantener el señuelo a medias aguas y provocar el ataque de los depredadores que coman aquí. Además de todo lo que te contamos te mostramos también la versión Short and Slow que reduce un 45% el peso de la cabeza para descender más lentamente y poder pescar en aguas someras. Esta versión se presenta en 125 milímetros y un peso total de 11,5 gramos. A partir de aquí adapta los movimientos a las condiciones de las aguas de tu pesquero y las especies que habiten en ellas para conseguir picada.